Y les contamos que según Migración Colombia en el país hay cerca de 300 mil venezolanos irregulares. Raúl Garzón, ¿qué dicen las autoridades ante esto sabiendo que Norte de Santander presenta un alto índice? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Pues este informe fue realizado por parte de la Organización Internacional para las Migraciones y Migración Colombia en donde se realizó un diagnóstico del tema fronterizo. Su flujo y también las características que tienen este tema migratorio, teniendo en cuenta las ciudades de Cúcuta, Villa del Rosario y también el municipio de Arauca. Los detalles de esta información en el siguiente informe. Según este informe se determinó que existen cerca de 300 mil venezolanos de forma irregular en el país, 140 mil que entraron por las trochas y 150 mil a quienes se le venció el permiso de permanencia. Aquí estamos hablando que la diferencia entre ingresos y salidas nos da una diferencia de 153 mil 443 personas. Otro aspecto que se estudió fueron los asentamientos en donde se pudo establecer que cerca del 70% de esta población es colombiana que retornó y el restante venezolana. El 67% de esas personas son colombianos, ya sea colombianos de nacionalidad o colombo-venezolanos. Y venezolanos tenemos un 33%. Por trochas o pases ilegales como estos, según este informe, transitan cerca de 140 mil personas. Lo preocupante es que muchos de ellos son con menores de edad. Se diera una visa humanitaria por uno o dos años para facilitarle que los venezolanos pudieran acceder a estas visas de trabajo. Este estudio sirve como base para que tanto el gobierno nacional como territorial empiece a implementar estrategias y medidas para atender la población pendular y de permanencia en la zona de frontera. Se espera que también se lleve a cabo la segunda fase de este estudio que se concentraría en los departamentos de La Guajira y en otros fronterizos con Venezuela. De igual manera, se dieron a conocer que cerca de 450 mil venezolanos han solicitado la tarjeta migratoria fronteriza. Compañeros, hasta aquí toda la información. Sigan ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.